Muy buenas a todos, que pasa amigos, aquí Vizcabes99 y bueno chavés hoy voy a decir el ganador del torneo, bueno mejor dicho los ganadores Bueno, los ganadores han sido, después de haber puesto un montón de nombres en la aplicación que utilizo para saber quién es el ganador Lo primero es que han participado casi unas 50 personas, muchas gracias a todos por participar Me gustaría que este vídeo llegara a 30 likes y bueno, las personas que han ganado han sido David García y José Romero Muchas felicidades, ya me diréis por los comentarios o lo que sea, por donde, como preferís que os lo entregue, de donde sois, vale Ya me lo iréis diciendo Así que bueno, también quiero decir que voy a hacer otro sorteo más adelante, vale, va a ser más adelante En el cual sortearé cuando salga, porque aún no ha salido, el tercer DLC de Black Ops cuando salga claramente Supongo que también lo sortearé También a lo mejor sorteo algún que otro juego de Play 3, vale, esto ya es de Play 3, lo que estoy diciendo ahora Como por ejemplo el GTA V, el Gran Turismo, vale, que los tengo ahí muertos del asco Y a lo mejor también puede ser que sortee el Uncharted 4, pero de Play 4 Tengo el Uncharted Collection, así que bueno, a lo mejor puede ser que sortee algún de estos juegos que yo ya no utilizo Así que bueno chavales, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy Dejad vuestro like si os ha gustado y nos veremos en el próximo vídeo Hasta la próxima, adiós